Muy contentos de tener la oportunidad de tener a nuestro presidente Alberto Fernández, a nuestro gobernador Axel Kicillof, a Sergio Massa, al ministro Meón y al ministro Guado de Pedro. Significa un apoyo enorme para el pueblo de Pilar y una esperanza enorme. Y hacerlo en este contexto, en la posibilidad de inaugurar una estación de tren que significa para el pueblo laburante una mirada muy concreta de acompañamiento y de tratar de poner en significancia el trabajo de los argentinos. La llegada del tren hasta el parque industrial significa realmente que Argentina está pensando en el trabajo de los argentinos. Tenemos que llegar para mejorar la calidad de vida de las personas y el ferrocarril, como tal vez pocas cosas, integra en nuestra comunidad. Teniendo la posibilidad de la integración, de que puedan viajar seguros, que puedan venir a tomar un tren seguro, que puedan tener monitoreo cuando vienen, que tengan iluminación, que el entorno de la estación esté en óptimas condiciones. Lo que pretendemos es dinamizar la economía, que lo logramos haciendo obras públicas, dinamizar la economía, que lo logramos con la posibilidad de que haya logística y sobre todas las cosas es integrar. Creo que hay una mirada fuerte puesta sobre un Estado presente. Un Estado que agarró la gestión de gobierno después de un gobierno como el de Macri, que dejó a la Argentina hundida en una crisis económica, que se enfrentó a una pandemia y decidió poner un Estado presente. Sin olvidar que habíamos asumido el compromiso con nuestro pueblo de dinamizar el trabajo, de generar una Argentina productiva y ponerla de pie a partir de ahí.